La Casa Colón acogió en la tarde de ayer la presentación del cuarto número de la revista Neonuba de contenido cultural editada en Huelva a través del Ateneo. Es una revista que recoge el testigo de grandes revistas anteriores que hemos tenido en Huelva, como la revista Rávida o Condados de Niebla, y que pretende dar una visión de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, de nuestra idiosincrasia, tanto para Huelva como para el exterior. Este tipo de revistas es importante en su existencia, porque, sobre todo para aquellos que amamos la historia de Huelva, su cultura, los personajes que han formado parte de la historia de esta ciudad y de la provincia, pues yo creo que es fundamental que esté vigente, que siga saliendo y que recoja el testigo de otras muchas revistas que había en su momento, y que desde el Ateneo, que cuida precisamente de esos aspectos culturales, artísticos e históricos de la ciudad, pues se saque esta cuarta edición que viene a refrendar lo mucho y lo importante que es nuestra tierra, lo mucho y lo importante que ha sido la historia y también lo que ha sido personajes singulares que creo que merece la pena que se recojan en este tipo de publicaciones. Una revista que pretende rellenar un hueco que debe estar cubierto en nuestra tierra por temas onubenses. Lleva ya cuatro números, cuatro años, en los cuales autores muy importantes han ido pasando, cada número sacamos normalmente algo absolutamente nuevo. Obra gráfica, que también es una revista muy gráfica, pues corre a cargo de uno de nuestros grandes artistas, como es Víctor Pulido, y escriben también nuestros literatos más relevantes, como Manuel Garrido Palacios, por ejemplo, y otros muchos. Pues he hecho esa especie de explosión, ese Big Bang, que es así como se llama la obra de la portada. En el nacimiento de la vida, el Big Bang, el principio de todo. El Ateneo de Huelva trabaja en hacer una labor relevante para el desarrollo de la cultura onubense. Sí, espacios donde se puedan encontrar los artistas, los creadores, los científicos. Ese sería nuestro ideal, esa sería nuestra utopía, lo que nos querríamos conseguir. Pero bueno, esto es un camino largo y es a poquito a poco. Es faro de libertad y de conocimiento y que, por supuesto, suma mucho a la cultura de nuestra provincia, que es no solo una fuente de entretenimiento, sino un motor que nos impulsa a proteger y a todo lo que nos singulariza y que es nuestro y que no puede ser de otra manera que estar aquí esta tarde, donde además vamos a disfrutar de parte de nuestras tradiciones y de la maravillosa coral de Santa María de la Raridad. Un paraguas donde se cobija la cultura. El Ateneo de Huelva